Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Wukong, vamos a darle un poquito de caña al monete La verdad es que he estado haciendo una build de CDR con él, que ya sabéis que me gusta mucho con personajes de este tipo Como Kha'Zix, Wukong, B, Jarvan, estas builds de CDR me gustan muchísimo la verdad Y bueno, he decidido probar la que tengo de Jarvan con Wukong a ver qué tal está Vamos, ya la he jugado en otra partida, me ha gustado bastante Y os la voy a enseñar, así que vamos a ir con Señor del Trueno Aunque estaba dudando si ponerle Señor del Trueno o finalmente el otro, el... ¿Cómo se llama? Joder, lo diré Vamos a empezar con este porque aquí Wukong come bastante daño Digo que estaba dudando si ponerle el Señor del Trueno o al final ponerle la otra de... de... joder, lo diré Venga, muérete, cabroncete, ahora aquí le tenemos que baitear con esto Que es que si no Wukong aquí come bastante daño Y la otra, tío, ¿cuál era? La de Adfaitoach, coño, que ya no sé ni lo que digo La de Adfaitoach funciona bien con su ulti y tal Lo que pasa que no lo pone todas las veces, lo va como refrescando, ¿no? Entonces, algo de daño sí que sacas, pero realmente no es gran, 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 gran cosa, ¿eh? Entonces, bueno, he decidido probar con esto que podemos meter un burst bastante interesante Sobre todo si pillamos a varios juntos, como tiene que golpear solo tres veces el ulti En el momento en el que golpe tres veces cae el rayo encima de donde hemos golpeado Y evidentemente, si están todos juntos y hacemos un buen ulti de estos que pilla mucho Es que a veces pasa, ¿no? Que pillas ahí a Tocristo con el ulti Pues podemos sacar mucho partido, ¿eh? De esta maestría Además, en cada gang, ese burst con solo tres ataques, está muy bien, en fin, me gusta Así que vamos a probarlo y luego, pues, vamos a sacar una build de CDR, como os estoy diciendo A ver qué os parece Bueno, tenemos un Jarvan, tenemos un Fiddlesticks, tenemos al amigo Yasuo, tenemos a Jinx y a Thresh Vamos a ver qué tal sale la cosa De momento voy a hacerme la jungla toda entera, despacito, no tengo prisa Quiero sacarme cuanto antes el... el... joder, lo diré El Smite, azul, vamos a jugar seguramente Con el equipo que tienen, sí, azul, jugaremos el azul Vamos a ver si está por aquí el Cangerhead y lo podemos hacer Y si no, nos vamos a base Aquí está, vamos a guardar aquí Y lo llevamos hacia allá Bueno, con un Fiddlesticks se va a tener un poquito de cuidado No creo que... que nos la líe ninguna Ahora mismo ha sido counter jungla y tal Pero con Fiddlesticks lo que tienes que tener cuidado sobre todo es que no te haga... Eh... counter ganks Que ese es el problema de Fiddlesticks Los counter ganks Ahí está el problemilla real de ese personaje Porque te puede hacer counter ganks Y con el FEAR te humilla Entonces, bueno, vamos a tener un poquito de cuidado con eso Bueno, hacemos esto y ahora sí que sí nos vamos a ir, ¿vale? Hemos cogido los cangrejetes Así que genial Ya somos nivel 4 Nos subimos todo a la E Como siempre Con este personaje Y venga, vámonos Vamos a pillar el smite Del acechador Y no voy a actualizar en principio El... el... la poción Aunque he estado pensando en pillar la de corrupción Pero claro, estamos hablando de 350 pavos, tío Y... es mucha pasta, ¿eh? 350 pavos es bastante pasta Y... lo bueno que tendría el de corrupción Es que lo podríamos usar en el ulti, gente Porque mirad Los hechizos y ataques de... de daño Queman a los campeones e infligen tanto Pero realmente no es... tantísimo, ¿me entendéis? Entonces, bueno No sé Me he quedado ahí un poco en plan... Un poco que le den por culo Vamos a pillar De momento estoy farmeando bastante Quiero obtener mucho daño Nada más empezar el smite Y sobre todo irme por el guerrero El guerrero nos va a dar mucho, mucho, mucho daño No me han visto Esta gente son mías Ay, mierda Me lo comí Y mira que he tirado para arriba Y aún así me lo comí Pues sí me han visto al final Lo que pasa es que me han visto tarde Pero sí tenían ward Porque al fin y al cabo se han movido Para atrás Solo tienen aquí a lo mejor, ¿eh? Puede ser Vamos a por el cangrejo Vamos a tomar una de las potis Hacemos el cangrejete este Me metemos todo ahora Que está stuneado Iremos a por Yasuo Supongo ahora Venga Podemos Farmear hasta nivel 5 ahora también Es 6, ¿eh? Me ha visto Ahí hay un ward He visto como se ha ido hacia atrás Así en plan Vale, vamos a ver Vamos a smitear aquí Y vemos si había un ward ahí o no Vale, venga Lo voy a matar, ¿eh? No No le falta Iba a tirar flash ya Y perseguirlo Vale, vamos a por nuestro red No ha hecho falta Podemos pillar también botas de velocidad 5 Que son muy buenas Lo que pasa es que pillarlas Nada más empezar Va a quitarnos un poquito de daño Con el personaje Y eso no me hace mucha gracia Pero sí Para hacer ganks desde línea Pueden estar muy bien Vamos a esperar un poco Y ahora decidimos Pues la verdad es que sí Los ganks por línea Con esas botas Son muy buenos Con Wukong Ya somos 6 Vale, los de botlane se van A base Así que nosotros vamos a hacer lo propio Bueno, pasar las decisiones Botas de velocidad 5 Que las podemos comprar ya Con la primera parte de guerrero Y ahí La decisión Hombre, si pillamos esto Es para empezar a Venga, vamos a pillarlas Y empezamos a A estompear la partida A gankear sin parar Es lo que hay que hacer Pillando estas botas Es lo que hay que hacer Ahora vamos muy rápido Entonces se trata de que Usamos la W En mitad del trayecto Y entramos con E Y ulti Del tirón Si no matamos a nadie Gastamos summoner Si o si Ahí había un Warbase Es este el que antes nos descubrió Ahí había otro Y aquí tiene este tío Esto cubierto Vale Joder, nos lo están poniendo Bastante difícil para gankear La verdad Nos lo están poniendo Francamente chungo Vamos a esperar a Grapes Ahora viene a guardear Ahora sí Venga ¿Dónde vas? Cabroncete Habría que pasar por aquí Voy a quedarme aquí Vamos Habría que quedarse aquí Pero era para cubrir un poco al Grave Puede que venga el Fidel Vale Bueno pues Ya está Por fin Hemos tardado Pero se ha hecho Venga vámonos Podemos esperar y pillar el ítem entero Que nos va a dar CDR Pero vamos rápidamente a por el Blue Porque hace bastante que no voy Bueno está aquí este Es nivel 8 Yo soy 7 Bueno El segundo 7 básicamente porque Hemos tardado mucho más en En gankear Hemos estado ahí Parados a veces Y perdiendo el tiempo Para buscar un buen gankear Aquí por ejemplo hemos estado un buen rato Pero bueno Ha merecido la pena Venga Vamos a por el nivel 8 Dragón tío Por el Fidel Vale Tenía un Red El Fidel Stick Pero no tenía el Blue Supongo que por tiempo Ya se lo habría gastado No porque no lo hubiese cogido Vamos a por Jarvan Voy a poner un Guard aquí Y así por lo menos Pillo el cajón El Town De Sen tío No sé muy bien Qué es lo que ha hecho Sen ahí Chicos Pero con un Town Ese Jarvan estaba casi muerto Bueno Hemos gastado el Flash Por lo menos Hemos echado algo Pero que empanadilla Tenía el Sen este ¿No? No sé Joder Que empanada tiene Sen Lo damos aquí en el ojo Mierda Lo hemos querido Quería dejárselo ahí A uno de vida Bien Bien Por fin Coño Ya no tenía Flash Solo podía tirar el combo Vámonos Vale Pues Pues ¿Qué pasó ahí? Bueno guerrero Vamos a pillar la cuchilla negra Vamos con El cachalos Que va a jugar Cuchilla negra Ya sabéis que es muy buena para Wukong Subimos la E otra vez Y bueno De momento Va bien la cosa Venga Ha costado entrar Un poquito con los Ganks y tal Pero ya estamos aquí Ahora lo que vamos a hacer es Pusear como un loco Ya tenemos el buffo Pero como un Puto loco Si tuviese ulti pues si le meto Pero sin tener ulti Me va a robar vida ahí a full Hay que tener cuidado ahora Porque puede salir de cualquier lado El tío este Vamos a seguir farmeando No puedo permitirme el buffo Mírale ¿Por qué tiras Flash? No era necesario Creo que no hace falta Venga Vamos a pusear con Orianna No con Orianna No, si Orianna no tiene torre Vamos con este Ya no me va a dar tiempo O si Espérate No tiene todavía Este tío Ningún ward Ni nada No, si Vamos a por el red Guardiamos Y esperamos a ver Que pasa con Yeshu Bueno Deberíamos de poder Tirar un ulti Buen ahora Además tenemos a Orianna El combo Orianna Gugón Es Dios Mi viaje no ha hecho más Cuidado Fuera Uy Pero no ha pasado eso, ¿no? Vamos a pusear Curamos la E Y usamos esa velocidad de ataque Para tirar la torre Vámonos No te despistes Ni un segundo No queda un minuto todavía El dragón Vámonos ¿Cuándo sale el siguiente heraldo? En nada Vale Pillamos esto Esto Y ya está, chicos Es que tampoco hay mucho más Vamos a ir a por la bull De CDR Como os decía Entonces la Black Cleaver Cuanto antes Al final acabaremos Pues con 45% Más o menos Sigue estando bien Gugón, ¿eh? Metemos aquí dentro Hijo de puta Que se va Lo mata el dragón, ¿no? Claro La hostia del dragón Lo mata Perde uno de vida Vamos Perfecto Perfectísimo Muérete Genial Voy a esperar ya Que salga el red Y vamos a borrar Black Cleaver Que la tenemos ahí calentita 300 de vida 55 de daño 20 de CDR Y luego vamos a ir A por más ítems Que vais a ver ahora Que siguen siendo Bastante interesantes Para Wukong A mí me sigue Pareciendo una máquina Este personaje Sinceramente Y se juega poquito La jungla Pero me sigue Pareciendo increíble Por la manera En la que entra Con los ganks Que no están mal Y no se lo espera Mucha gente Por el ulti que tiene Que es increíblemente bueno O sea, vamos Es que es Es un personaje Muy bueno, tío No se juega tanto, ¿eh? Podemos hacernos también La Hydra Podemos hacernos un montón de cosas Pero yo me hago rush A todo este CDR Del que os hablo Aquí tenemos otra cosita Bastante interesante Más CDR Pero también tenemos La nueva Joumu Y es muy buena, ¿eh? Para Wukong Así que Se está escapando el Sen Me ha tirado un ulti a mí No sé por lo que No sé qué ha pasado No sé si es que se La ha tirado para escaparse O qué coño ha pasado Pero vamos Me ha tirado un ulti a mí En la puta carga Estando full vida O sea que Habrá hecho un misclick o algo No sé Bueno, uno de los De los ítems que os digo Que es muy bueno Es el Vale, vamos Uno de los De los ítems que os digo Que es muy bueno ahora Es la nueva Joumu Es muy buena, ¿eh? La nueva Joumu Para Wukong Muy buena Muy buena En serio Vamos a ver qué hace Jarvan Igual viene por aquí Y el que va a venir A lo mejor para su red Es el Fidel Sticks Vénale Necesito un desafío La verdad Una enviada Ah, entramos pronto No le hago tanto daño A Jarvan Se ve que se habrá hecho Una build De estas tanky, ¿no? Hydra Titánica La de DiCaprio Vámonos Vale Tranquilo Nos vamos a hacer la Joumu Ya tenemos el 45% de CDR, chicos Ahí lo tenéis Y ahora mismo Con la cosa esta Hacemos Un 120 Más 18 Más 2 O sea que En total Serían 21 En total Básicamente 141 Hacemos de daño Con el Con el señor del trueno Este de la tormenta Agua Que se me Aguantemente Un lío, ¿no? Bueno, hay que darle a saco aquí No esperaba Esperaba 3 No esperaba 4 Sabía que iba a estar ahí El 3 O el Fidel Por algún lado Pero bueno Me ha llevado al Jashu Por delante Pega un huevo esto Venga, que da asistencia eso Eso es de asistencia Eso es de asistencia Buena, buena, buena Muy buena Muy buena Muy buena ese Que buena Que buena, ¿eh? Hostia, que ulti Orianna, por Dios LOL Que se salva Que buena El Zonya más ulti De Sen Que bueno Esto les ha humillado No worth Les ha humillado Esto les ha humillado Se van a rendir Sí o sí Les ha humillado Vamos Rumano Big Daddy Se llama este ¿Qué coño? Venga, vamos Va por ese Jashu Lo tenemos ahí Con todo el culo frecío Joder ¿Para qué se le ha vuelto? ¿Para dar más asistencia A más gente? Que hostias Meto, tío Vamos a quedarnos Por aquí En plan Surprise, madafaka De los errores Perfecto Pues pega esto un poquillo Pues pega un poquillo Vaya hostias Vaya hostias Calza Bueno Wukong Yo que sé Si es que tenía ganas De enseñarlo Porque creo que es un campeón Que apenas se usa Y no está tan mal No está tan mal Es cierto que para él No cambian tantas cosas No es tan Yo que sé No tiene tantos Cambios Como con los personajes Que sí que se han notado Mucho en la temporada esta ¿No? Wukong Si te lo hace siempre A daño Y CDR Siempre va a ser bueno En realidad Lo único Tener unas nociones básicas Más o menos De bueno De pillar bien Cómo entrar Por línea Cómo entrar a los guns Sin que te vean Usar el clon para eso O no usarlo Hay veces que tienes que entrar También Porque puedes entrar Perfectamente Y luego usar el clon Para hacer algún Utplay ¿No? Pero vamos Que el método de ganks Es muy parecido Al de saco Por ejemplo Entrar invisible Y se hace pilla Todo lo que pilla Por delante A ver A mí me gusta mucho Y el cambio este Que habéis visto Pues no es No es muy grande Lo que sí que estoy viendo Es que Gran mayoría De los personajes Que yo utilizo Como llevo siempre Las build destroyers Van muy bien Con este señor De la tormenta O señor del trono Como coño se llame Van muy bien En serio Gukon es uno de ellos No sé si veíais Que en cada gun que hacía Cada hostia que soltaba Era increíble O en esa misma doble kill Que me acabo de hacer ¿No? A Jinx la hemos volado Porque además El rayo Ese que cae Que el daño ese que te hace Si pilla dos o tres Por banda Y los pilla juntitos Más de una vez Seguramente hayamos pillado Creo que en una batalla Hemos pillado a Jinx Y a tres A los dos a la vez Que se habían metido ahí A pelear Y estaba un poquito más atrás Fidel Y ahí por ejemplo El rayo cae en ese momento Cuando haces todo ese daño ¿No? Cae y caen los dos Y en el aire Y no se pueden apartar Entonces ahí estás haciendo El doble del daño Que hace ese talento Porque le da dos personas Es que Es una buena oportunidad Cuando lo usa Igual que Jarvan Por ejemplo Os dije Cuando usa lulti Si es capaz de combinarlo Para que salga justo Cuando usa lulti Pues le pilla a toda la gente Que está dentro del ulti Y le mete un ostión Bastante guapo Además como tenemos Un montón de daño Pues nos escala con el AD Que no es mucho el escalado Ojo Que ahí lo que cuenta Es el daño base realmente ¿No? Que es bastante alto Pero bueno O sea A mí No sé A mí me gusta Me gusta bastante Mete bastante con esta build Está muy bien La verdad Y el 45% CDR Para Wukong Con su ulti Que su ulti Es el que da Teamfights Y partidas Pues yo creo que es una Una pasada ¿No? Es un personaje muy bueno Tenemos la E cada dos por tres Tenemos la Q cada dos por tres Tenemos el clon cada dos por tres El ulti Menos de un minuto O sea Es que es muy bueno A mí me gusta mucho Así Como está ahora mismo Y me parece bastante viable La verdad Para jugarlo en ranked Para jugarlo en cualquier sitio Y siempre lo he dicho Este personaje Te juntas con gente Que más o menos Tenga Personajes Que puedan carrelear en mi Tipo Orianna Y esas cosas Y es que los plays Que hacen no son ni normales Orianna Yasuo Ese tipo de personajes Que salían muy bien Con Wukong Entonces nada más chicos Quería traeros el monete Las runas y maestría Son prácticamente las mismas Que las que enseñé ayer Con Jarvan Y no sé Decidme que Os gustaría ver Básicamente estoy trayendo Personajes que Ahora mismo No se ven tanto Porque ahora mismo Lo único que hay Es spam absoluto De Jaxx Tryndamere G Siempre la misma Buil Entonces quiero que veáis También otras cosas Como el Jarvan Que os enseñé ayer Como el Wukong Que os enseño hoy Tengo por ahí A Gabi También con otra Buil Kindred Tengo varias cosillas Pero No quiero enseñaros Lo que vais a ver En spam Porque ahora mismo Eso ya El Jaxx El Tryndamere Todo eso Es un spam terrible Que hay ahora mismo En el servidor O sea que No veo necesario Que os enseñe eso Y aquí tenéis a Wukong Que hace bastante tiempo Que no lo traía Espero que Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Hasta pronto Chao